Ahora, ¿cómo vivir, May, ese mundo justamente que mencionó Oscar, de la talacha? Yo me imagino que debe de haber algunas ciertas condiciones que te ponen algunos jugadores para presentarse. No sé si a ti se ofrezcan esos jugadores para decirte, oye, méteme un equipo y que me paguen. ¿Cómo trabajas con ese punto, May? Ay, pues hay de todo. La verdad es que justo hay todo tipo de torneos y en los míos, o sea, procuro como que el premio económico no sea gigante. Hay torneos que dan así que 100 mil pesos de premio económico, 50 mil pesos. Y pues generalmente esos son los torneos que están llenos de talacha porque pues van por el dinero. Entonces yo aquí quiero que mis equipos, que mis jugadores, todos los jugadores que pertenecen a la liga vayan por esta pasión al deporte. Entonces sí, hay un premio económico porque tienes que jugar por algo, pero ese premio económico no va a ser importante para que no haya tanta talacha. Porque también cuando hay pues estos equipos con mucha talacha, hay equipos que ya no les pueden competir. O sea, a veces sobrepasan ese nivel porque al final pues tienen toda una preparación profesional que muchos otros se quedaron sin tenerla y sí hay una diferencia enorme en el campo. Y además justo en campos más reducidos, pues un jugador profesional hace mucha diferencia. Entonces en este caso del torneo mixto que iba a dueñas, él iba porque era primo de los policías que eran dueños del equipo. Entonces él no iba como talacha pagada, iba jugando gratis. Y de mi lado, por ejemplo, May, estaba Jonathan Arias, ¿no? Que Jonathan Arias jugó profesional con Peluca, jugó Copa Libertadores, jugó Primera División. Y él estaba en mi equipo porque era mi entrenador en el TEC o fue mi entrenador en el TEC en la universidad en el pasado. Prácticamente todo ese equipo éramos gente del TEC. Entonces, pues era la amistad y como dice May, nosotros no le pagábamos a Jonathan. Él iba porque pues nos quería y éramos sus pupilos, ¿no? Entonces compartir la cancha en ese ratito, como dice May, trasciende. O sea, realmente ves la diferencia de un jugador preparado a nivel profesional que en dos, tres toques te deshace. O sea, no importa si está panzón, si está muy flaco ya, o sea, te deshacen totalmente la idea y visión de juego que tiene. O sea, no importa si está panzón.